La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué ya son padres. Su primogénito, Milan Piqué Mebarac, nació en un centro médico de la ciudad de Barcelona. Cientos de admiradores se agolparon en los alrededores de la clínica para acompañar a la pareja. NTN24 está obviamente en el lugar de la noticia. Saludamos a nuestro enviado especial a Barcelona, Iñaki Berrueta. Iñaki, buenas noches. Adelante. Sí, hola, muchas gracias. Un saludo desde Barcelona, donde ya se ha confirmado por parte de algunos miembros de la familia y de la Fundación Piedescalzos el alumbramiento de Shakira a través de una cesárea que le fue practicada en la clínica Tecnón de la capital catalana. Hacia las diez y media habría nacido Milan Piqué Mebarac, que es el nombre que llevará el niño. Y estamos también a la espera de algunos detalles que se deben conocer, cómo tradicionalmente suceden estos casos en cuanto al peso, el tamaño y sobre todo la situación física y médica, tanto del niño como de la madre, que aparentemente son bastante buenos por lo que se comenta aquí cerca de esta entrada de urgencias del hospital Tecnón, donde a esta hora, como ustedes pueden corroborar, llueve intensamente en Barcelona. Pero veamos cómo transcurrió la jornada de hoy. Milán es el nombre escogido por el futbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira para su hijo, que nació este martes a las diez y veinte de la noche hora local. El nuevo integrante de la familia Piqué Mebarac llegó al mundo luego de que le fuera practicada una cesárea programada a la madre en la clínica Tecnón de Barcelona. A través de su cuenta de Twitter, la organización de Shakira a pies descalzos fue la primera en anunciar el nacimiento. Según medios locales, el único hombre presente en la sala de cirugía fue Piqué. El equipo que atendió al artista estaba conformado solo por mujeres por petición de Shakira. Además, sus integrantes firmaron un contrato en el que se comprometían a no revelar información del parto. La artista, que ingresó a la sala de emergencias cuatro horas antes de dar a luz, tuvo que enfrentar el asedio de decenas de periodistas y fotógrafos que buscaban registrar el momento. Incluso varios comunicadores denunciaron agresiones del equipo de seguridad de la pareja. Milán Piqué Mebarac es el primer hijo de la cantautora de 35 años y el deportista de 25 años. Milán Piqué Mebarac es el primer hijo de la pareja.